Un país sin educación no es país de nada. Ciudadanos del Gran Santo Domingo calificaron como una lucha por una educación de calidad e incluyente las iniciativas tomadas por el mandatario. Es un presidente que se ha preocupado por la educación y por librar a este pueblo de la ceguera que tenemos porque aquí hay una alta cantidad de personas que no saben leer ni saben escribir. Un elón de campaña de él, él se ve que está muy preocupado por la educación. Indican que si se logra reducir la alta matrícula de iletrados en la nación se avanza a otros niveles de desarrollo. Si aquí se acaba con el analfabetismo definitivamente yo diría que el país tiene más desarrollo. Se está viendo el avance, claro, claro, la cosa está mejor. A poco a poco lo vaya arreglando muchas cosas. Este nuevo dictamen presidencial complementa junto con el Plan Nacional Quisqueya Aprende Contigo la lucha para fortalecer el sistema educativo dominicano. El hombre que no sabe leer ni sabe escribir, oye, no, es un animal. Tomás Marta, Noticias 23. Tomás Marta, Noticias 23.